bienvenidos sean todos en este nuevo vídeo esta vez con la canción hasta cuando de conjunto primavera con los invasores esta canción está en tono de re y va a llevar los siguientes acordes un re la un la7 sol mayor un fa sostenido menor un mi menor 7 un si menor y un fa sostenido 7 estos son todos los acordes que vamos a utilizar para esta canción los que ya sepan tocar estos acordes adelante en el vídeo a este minuto ahí comenzamos con la vídeo demostración y en este otro minuto explico el rasgueo de esta canción para los que no sepan tocar estos acordes los explico rápidamente uno por uno comenzamos con el acorde de re re sería primer dedo cuarta cuerda traste 4 segundo dedo quinta cuerda traste 5 meñique primera segunda y tercera cuerda traste 7 ahí tenemos re mayor pasamos con el siguiente acorde que es un la la sería primer dedo primera segunda cuerda traste 5 segundo dedo tercera cuerda traste 6 el tercer dedo en la cuarta cuerda traste 7 la para el siguiente acorde que es un la 7 agregamos el dedo meñique en la segunda segunda cuerda traste 8 la segunda cuerda traste 8 la 7 pasamos con el siguiente acorde que es un sol sol sería primer dedo primera y segunda cuerda traste 3 segundo dedo tercera cuerda traste 4 tercer dedo cuarta cuerda traste 5 sol pasamos con el siguiente acorde que es un fa sostenido menor sería primer dedo primera segunda y tercera cuerda traste 2 tercera cuerda traste 4 fa sostenido menor pasamos con mi menor 7 este acorde sería primer dedo en la cuarta cuerda traste 5 tercer dedo quinta cuerda traste 7 meñique tercera cuerda traste 7 mi menor 7 pasamos con el siguiente acorde que es un si menor si menor sería primer dedo primera segunda y tercera cuerda traste 7 el traste 7 y el tercer dedo en la cuarta cuerda traste 9 si menor pasamos con el último acorde que es un fa sostenido 7 este acorde sería primer dedo segunda cuerda traste 7 el segundo dedo en la cuarta cuerda traste 8 tercer dedo quinta cuerda traste 9 meñique tercera cuerda traste 9 fa sostenido 7 pasamos con el rasgueo de esta canción el rasgueo lo pueden hacer a su manera yo me acoplo esta canción con este rasgueo con este rasgueo yo me acoplo y este es el que les voy a explicar pero ustedes pueden sacar uno a su manera al que más se acoplen esta canción este rasgueo sería abajo arriba abajo dos veces arriba y otra vez abajo y nos quedaría así pasamos con la video demostración de esta canción el rasgueo como les dije lo pueden hacer a su manera a como más se acoplen a esta canción comenzamos hasta cuando tendré que soportar el sufrimiento de saber que ya tienes otro amor un amor cuando me sigo amando un amor hasta cuando podré sacarle mi sentimiento un amor cuando al baile todo el cuerpo hasta cuando podré olvidar tu amor Si ahora me interesa en otro mundo Y quizás ya ni te puedo salir de mí Que de mí se ha de entender por estas cosas Solo el tiempo, el tiempo puede decidir Enseñándose a vivir desde que adorarte Enseñándose a amar con todo el corazón Pero no me refiero de olvidarte Ahora quieres poder enseñarte A vivir sin ti Bueno, pasamos con la explicación de esta canción Vamos a comenzar en re Ok, le damos play Pasamos a sol Y luego la que superar Y luego re Ok Re Sol La Ok Que saber que eres otro la Amor Re Que aún te amo De re Vamos a pasar a la 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 Te sigo amando La 7 Y volvemos a re ¿Hasta cuándo? Ok, le damos play Sol La Re Ok Hasta donde vamos es Sol La Y re Mis sentimientos De aquí De re Vamos a pasar A fa sostenido 7 Ok De re a fa sostenido 7 Le damos play Ok Que me van Fa sostenido menor 7 Todo el cuerpo Ok Le damos play La Sol ¿Hasta cuándo? Mi menor 7 Podré olvidar La Tu amor Ok De la pasamos a re Sol Aquí ya va a cambiar Otro mundo Le damos a sol Hacia abajo Luego fa sostenido menor Y caemos a mi menor 7 Ok Otro mundo Vamos a hacer eso Que acabo de hacer Ok Le damos play De mi menor 7 a la Y ni te acuerdas soy de Y pasamos a re De aquí De aquí pasamos a sol La Y re Ok Sol La Re 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 Estas Y vamos a hacer lo siguiente Que difícil son entender Son estas Re Esta figura ahorita se les enseña Si menor La La Y sol La Entonces re Luego esta figura Que sería Que sería El mismo re Solamente quitan el dedo Número 2 Y el dedo Número 1 Lo ponen en quinta Y cuarta Y cuarta cuerda Las dos al mismo tiempo En el traste 4 Ok Difícil son entender Son estas Para hacer eso Y caerá Si menor La Y sol Ok Ya se los enseñe Solamente le van a dar esas dos cuerdas Re Las dos cuerdas que les dije Si menor La Y sol Le damos play Sol Mi menor 7 La Decidí Ok Le damos play Que vemos a re Me enseñaste Sol Vamos a hacer lo mismo que hicimos En En el verso que les acabo de De explicar Me enseñaste Sol Fa sostenido menor Y caemos a mi menor 7 Ok Lo mismo La Re Igual como en el otro verso Pasamos a la A sol perdón Luego la Y re Ok Y luego vamos a hacer la figura Si menor La y sol Le damos play Sol Sol La Re La figura Si menor La Y sol Ok Re La figura Si menor La Y sol Ahora Quien podrá De sol Pasamos a mi menor 7 Mi menor 7 Mi menor 7 La Mi menor 7 Re Está facilito esta canción Está fácil Luego los versos que siguen son otros tres versos De estos que siguen De estos que les acabo de explicar son cuatro los que les explique y luego siguen tres versos Los tres versos que siguen son el segundo verso que ya les explique se vuelve a repetir y estos dos últimos que les acabo de explicar se repiten ok Está facilito Bueno ya sería todo este video Espero puedan sacar la canción Ichido La Potato Esclare No No D No H